Música 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 Los pastores sin chensar, su flor es especial a Dios Cuando Dios es al cantar, es un meloquio que nos amamos Cuando Dios es al cantar, es un meloquio que nos amamos Cuando Dios es al cantar, es un meloquio que nos amamos Cuando Dios es al cantar, es un meloquio que nos amamos Cuando Dios es al cantar, es un meloquio que nos amamos